Hay muy bellas reflexiones, hermanos, que podemos encontrar en los padres de la Iglesia sobre la amistad entre Jonatán, el hijo de Saúl, y el rey David. Y creo que es bueno tomar algunas de esas enseñanzas, no son mías, para apreciar el don de la amistad, sobre todo en una época como la nuestra, en donde muchas veces las relaciones interpersonales están marcadas simplemente por el interés, por la conveniencia o por el placer. Los rasgos más destacados de esta amistad, como dice uno de los padres de la Iglesia, es que supera la envidia. Efectivamente, Jonatán tenía la posibilidad de heredar el trono, y David aparece como el elegido de Dios para el trono. El trono era el supremo poder en ese momento, y Jonatán podía ver o podía haber visto en David su competidor, su enemigo, pero la fuerza de la amistad hace que se prefiera el bien del otro. Santo Tomás, cuando habla de los grados de amistad, pone lo más alto en lo que él llama el amor de benevolencia, es decir, en preferir el bien del otro. Y eso es lo que encontramos en esta hermosa historia de Jonatán y de David. Libre de toda envidia, Jonatán busca el bien para David. Notamos también que se da una protección del nombre de la otra persona. El Papa Francisco muchas veces ha hablado en contra de la murmuración, denunciándola como el pecado que erosiona la vida de la familia, la vida de la comunidad, la vida de la sociedad. Fidelidad. Exactamente lo contrario de la murmuración es lo que hace Jonatán. A espaldas de David no habla mal, sino que habla bien. Protege la honra, protege el nombre de su amigo. Esto es muy notable. Esta fidelidad con el ausente es una característica de la verdadera amistad. Y una tercera característica aparece el día de hoy y se ha prestado para malos entendidos, porque la expresión que utiliza David es que prefería la amistad de Jonatán al amor de las mujeres. Entonces, lamentablemente, no ha faltado quien pretenda ver en eso una especie de preferencia hacia el mismo sexo. Pero la verdadera enseñanza es otra. La verdadera enseñanza es que el sexo no es todo, que el placer no es todo. Y que por encima de los placeres que se puedan encontrar, placeres del mundo, placeres del poder o placeres de la carne, por encima de eso está la verdadera amistad. Y eso es lo que lamenta David. Sabemos que es así porque en todos los textos donde se habla de David y Jonatán no aparece ninguna sugerencia, ni la más mínima, de otra cosa que no sea lo que venimos diciendo. Amistad. No aparece ningún otro rasgo, ni otra característica carnal, por ejemplo, que pudiera dar pie a esa interpretación torcida, que yo creo que ha hecho mucho daño. Y como no hay ningún texto que diga eso, entonces siguiendo un criterio hermenéutico básico, no hay por qué ponerle al texto lo que el texto no dice, sobre todo cuando contradice todo lo que sabemos de David. Así que estas tres características de la amistad, yo creo que son de gran pedagogía para nosotros. Primero, liberarse de toda envidia y buscar el bien del amigo. Segundo, proteger su honra, proteger su nombre, sobre todo cuando está ausente. Y tercero, descubrir que la amistad está por encima de los intereses y placeres de esta tierra, porque de alguna manera participa ya de la manera de amar de Dios. Y esa manera de amar supera los intereses y los placeres de esta tierra. Ya que nosotros hemos sido amados como verdaderos amigos de Cristo, que así nos llama, pidámosle responder a Él con ese mismo amor de amistad y aprender a ser hermanos y amigos de nuestros amigos, así sea.